Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, deban con un millón de pesos Toda la noche a rodillas, guay, yo le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un poodle, un Frenchy, el pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana, está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana, está toda que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí ¡Gracias! Toco. Toco. Gracias por ver el video